Música Este año 2015 ha sido la edición número 26 con lo cual hemos sobrevivido al aniversario, se puede, os animamos a que se puede sobrevivir al 25 aniversario Bueno, en el calendario un poco de festivales en España es como el que va después de Sitges Y es un festival con unas características como muy especiales que yo creo que lo hacen un poco diferente Yo siempre lo comparo a un festival de rock La gente se expresa en el cine como si estuviera viendo un concierto de música Hablan con los personajes de la pantalla, insultan a los directores si la película no les ha gustado Y donde a veces nosotros pensamos a la hora de programar las películas en cómo van a funcionar en la sala Independientemente si la película nos parece buena, mala o regular Bueno, yo creo que tenéis prácticamente un poco las pelis más importantes o significativas de la temporada Con una visión también bastante amplia de lo que es el género fantástico También los programadores siempre tenemos que intentar que cada público encuentre un poco su tipo de peli Parece que los festivales fantásticos todo es igual Todas las películas que ponemos son del mismo palo y en absoluto El género es súper amplio y festivales como este pues lo demuestran El sentido de un festival de reunirse con aficionados que comparten un poco tus propios gustos De ver la peli juntos, de compartirla a la salida, de interactuar con los cineastas, etc En el caso del fantástico es especialmente bonito y es como ese sentimiento de comunidad Se vive de una forma mucho mayor cuando te estás hablando de un género así Que quizás en un festival más generalista o donde se tocan todos los géneros o todos los palos Es cierto que son difíciles, nosotros hemos vivido en los últimos años de recortes presupuestarios como todos Algunos ajenos a nuestra voluntad por pérdida de patrocinadores externos, etc Lo importante también es que tengas una respuesta fiel de la gente Sebastián es una ciudad donde todo lo que hagas de cine va a funcionar bien O va a tener un mínimo de asistencia, entonces eso también te da un colchón Trabajas muchísimo, buscas recursos, te esfuerzas mucho Pero luego el resultado y la respuesta del público es muy buena y eso te anima a seguir adelante Y merece la pena todo el esfuerzo que hagas Pero por supuesto el IVA nos afecta a nosotros también En el precio de las entradas, en los precios que pagamos por todos los recursos y la producción de los festivales O sea que es algo que en el sector cultural también nos ha hecho mucho daño claramente Toca ser imaginativos, toca ajustarse, toca inventarse modelos y replantearse Y yo creo que en eso los festivales de Fantástico lo tenemos más fácil para adaptarnos que otros eventos quizás Que dependen más del escaparate o de las estrellas Bueno esta peli de hecho fue una de las... a finales de los 90 fue un poco el momento de eclosión de ese horror japonés Jake Horror y por extensión de otros muchos países que China, Corea, etcétera Que siguieron un poco esa estela y fue la peli que hizo resucitar fantasmas japoneses Que ya estaban en su cultura desde hace mucho tiempo, no solo en el cine Y los hizo internacionales también y provocó una auténtica moda también de este subgénero Así que yo creo que era, bueno, importantísimo seleccionarla en un ciclo Si vas a hablar de los últimos 25 años de cine fantástico En el cine japonés ya no vive esa época tan dorada Que yo creo que fue esa de los finales de los 90, a principios del 2000 como mucho Hulgar Renacer en Estados Unidos con una nueva producción, Rings Que además tiene un director andaluz, Francisco Javier Gutiérrez Y bueno, pues parece que como otras modas que están volviendo, los Insidious, los Expedientes Warren Que cogen ese cine también de los 70, los 80, de poltergeist o de sorcismos Pues ahora le toca volver a los fantasmas japoneses